Buenas noches a todos. Hoy la huella del crimen arranca en Valencia. Encuentran un cadáver, eso sí, después de desalojar, si me permiten la expresión, casi una tonelada de basura. La policía, acompañados por los bomberos, tuvieron que acceder a su interior por el balcón, al interior de la casa, al no poder entrar por la puerta debido a la acumulación de enseres y de basura, como les decía, 800 kilos de basura, para ser clara y concreta. En fin, después de conseguir arrastrar gran parte de esa basura y basura y basura, finalmente encontraron un cadáver del que no se ha facilitado su identidad. Y juzgan a un yihadista español que trató de entrar en el ejército por tener formación militar. El acusado, detenido en Zaragoza en octubre de 2022, justamente fue detenido cuando se preparaba para viajar a la zona conocida como Shiam, un territorio que comprende zonas de Siria e Irak, para lo que contaba ya con un billete de avión destinó a Turquía. Todo esto según relata el fiscal en sus conclusiones provisionales. Y un magrebí que violó a una chica de 14 años, venga, otro que se va a beneficiar de la ocurrencia de Irene Montero, persona más lerda, por Dios. El Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Andalucía, ha reducido la pena a este absoluto miserable de ocho años a seis años, gracias a la célebre ley del sí es sí, esa de Irene Montero, que en fin, no le entra una en la cabeza, pero que después llega también otra lerda, que es la actual titular del Ministerio de Igualdad, para seguir defendiendo la ley del sí es sí. ¿Les pasa algo o es una cosa mía a estas señoras? Tremendo, ¿verdad? Y a juicio por cortarle el pene a su jefe. Así son las cosas. Ha ocurrido en San Andreu de la Barca, en Barcelona, y la audiencia de esta ciudad va a juzgar a la acusada por un delito de mutilación genital, que presuntamente, presuntamente, todo esto se produjo en mayo de 2021. Y tremendo cazado, señoras y señores, en plena calle, mientras pretendía violar a una mujer inconsciente. La semana pasada compartíamos con ustedes un vídeo, ¿recuerdan? Sobre el robo de una cartera a un hombre, un pobre hombre que estaba en el vagón, en un vagón de tren. Han querido recordar que también era Barcelona, espero no equivocarme. Y nada, llegaron unos tipejos y, vamos, sin compasión, se acercaron a él y, lejos de ayudarle, lo que hicieron fue robarle la cartera. Un hombre inconsciente. Bien, pues hoy, venga, echamos más leña al fuego, redoblamos, porque ahora el individuo viola a una mujer inconsciente. Es verdaderamente una situación tremenda y detienen a 11 inmigrantes por fingir ser víctimas de violencia de género para obtener los papeles. Ha ocurrido en Lérida. La ley contempla que ser víctima de este tipo de violencia permite a las mujeres extranjeras regularizar su situación en España de manera más rápida. En fin, no hace falta que haga ningún comentario, ¿verdad? Vergonzoso este país, absolutamente vergonzoso que se vayan las partidas de dinero en circunstancias que no se circunscriben a la población española. Lo lamento enormemente, pero aquí hay muchísimo, pero que muchísimo negocio. Y lo lamento enormemente, lamento estas palabras, pero me reafirmo en ellas. Y desarticulan un grupo en Toledo que cobraba 16.000 euros a inmigrantes por introducirlos en España. Este también es parte del negocio de la mafia de los inmigrantes en España. Sí, esa que terminamos pagando nosotros con recursos que necesitan parte importantísima, sectores importantísimos de nuestra población españoles y no pueden, porque los recursos se los llevan como consecuencia del negocio de las mafias, del tráfico de personas. Brutal, ¿verdad? Esto es España. Los investigadores calculan que los detenidos habrían ganado hasta un millón de euros, poca broma, ¿verdad? Con más de 100 víctimas y arranca el juicio contra el acusado de asestar, no una, ni dos, ni tres, sino 53 puñaladas a su casera. La recordábamos a lo largo de este programa en diferentes ocasiones, una realidad social, el rentar, el alquilar habitaciones, porque lamentablemente una parte importante de este país ya no puede alquilar un apartamento ni un estudio para ellos. Y por otra parte personas que están necesitadas y que necesitan llegar a fin de mes a veces alquilando una habitación y abriendo su domicilio a personas absolutamente desconocidas, de las que lamentablemente nosotros aquí tenemos que contar sucesos tan terribles como este. Es la España en blanco y negro. Esa España que tanto se parece a la España de la posguerra española, pues al menos la situación habitacional va por el mismo camino sin ninguna duda. La fiscalía pide 23 años y dos meses para el acusado, insisto, de asestar 52 puñaladas a su casera en León. Y les contamos el misterio del fantasma de la mujer vestida de negro en un hospital, el hospital Capitán Aya. Una de las enfermeras del hospital relata cómo fue su encuentro con el fantasma a altas horas de la noche. Y el Estado Islámico amenaza con atentar en el Bernabéu y en el Civitas Metropolitano. Es una amenaza terrorista en Madrid de este grupo yihadista islámico. Ha amenazado, así lo revela toda la prensa, con perpetrar atentados terroristas durante los partidos de la Liga de Campeones. Así arrancamos, señoras y señores, la huella del crimen. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi queridísimo Capa? Muy bien, María José, muchas gracias. Carlos Capa es periodista, ya lo saben todos ustedes también. Otra alegría recibir a Miguel Romero, él es vigilante y escolta privado. Buenas noches a los dos. Buenas noches, María José. Bueno, decía el estupendo Carlos Capa, unos segundos antes de empezar, tenemos plancha, María José, y todavía ropa tendida que tendríamos que descolgar, pero creo que ya no tenemos tiempo. Para mañana. Me lo dejamos para mañana. Bueno, qué tremendo encuentran. Un cadáver, todavía no se sabe nada, no se ha identificado, pero lo que llama poderosamente la atención es que la policía intentó entrar, tuvo que hacerlo por la ventana, desde luego, porque se apilaban en seres y basura, en seres y basura, en seres y basura, hasta acumular una tonelada. Que, señores, digo yo, no sé, que mucha casa hay que tener para acumular una tonelada, ¿no? Y lo que es tremendo es que cuando la policía, acompañada por los bomberos, desalojaron parte de aquella suciedad o toda, no sabría decirles, entonces se encontraron a un hombre muerto. Bueno, es el caso típico del síndrome de diógenes, que no olvidemos, una enfermedad mental descrita desde hace no mucho tiempo por la clínica psiquiátrica y que recurrentemente no sucede. Lamentablemente son ellos las propias víctimas de su propia enfermedad, aunque lo cierto es que generan esos problemas a veces no banales en el entorno donde viven. También puede haber incendios, puede haber enfermedades, hay una insalubridad. Bueno, por supuesto no culpemos al enfermo, ¿no? Pero sí es verdad que quizás los servicios sociales o la atención de las autoridades debería estar un poco más vigilante cuando se detecta algún caso de estos para prevenir la propia seguridad del enfermo y la de su entorno. Bueno, la verdad es que no es la primera vez, Carlos Capa, que nos lamentamos en este programa porque consideramos que estamos hablando, estamos denunciando, estamos analizando determinados sucesos que suceden en España y resulta que pensamos, ¿y dónde están los servicios sociales? Anda, ¿cómo es posible que nos hayan dado cuenta? Bueno, no lo sé en este caso porque verdaderamente hay tan poca información. En cualquier caso, este hombre estaba muerto, claro que no sabemos todavía si ha sido en un periodo corto de tiempo, pero si ha sido un periodo largo, como ha sucedido en otros casos, nos preguntamos dónde están. La pregunta es, ¿dónde está la familia de este hombre? Si es que tiene familia, porque cualquier persona medianamente con un poco de cabeza o de mente, si ve que una persona suya o un familiar falta, lo más normal es que se pregunte cómo está y dónde está, ¿no? Y que no aparezca muerto en una situación de estas, ¿no? Bueno, de todas formas no está identificado y bueno, es un nuevo drama social, ¿no? Sí, bueno, en otras ocasiones ya hemos visto estos casos, ¿no? De cómo es posible, ¿recuerdas, María José, aquella mujer descuartizada en una maleta? ¿Recuerdas, efectivamente? Parece que hace años de aquello. Ah, parece, y pasaba tiempo y nadie reclamaba, ¿no? No estaba ni desaparecida, ¿no? Es verdad. Es tremenda, ¿no? Esta sociedad en la que la gente desaparece y nadie les echa en falta, ¿no? Que sociedad más triste. Lo triste de todo esto es que se destine dinero, es lo que hablamos siempre, que se destine dinero a lo que no se debe en vez de preocuparse de situaciones de estas. Porque ya no es cuestión de que seas un anciano o no anciano, seas joven o pequeño, eso da igual. No lo sabemos, por tanto, en estos momentos es verdad que hasta no tener más información, la verdad es que es difícil responsabilizar a nadie de este suceso, aunque evidentemente tiene toda la pinta. Vamos a esperar más información, pero la verdad es que es tremendo y sobre todo uno se pregunta qué sociedad estamos viviendo, porque desde luego acumular esa tonelada, desde luego los vecinos algo tenían que sospechar, porque, hombre, una tonelada de basura y de enseres, uno sospecha algo, ¿no? Desde luego es un entorno en el que, aunque solo sea por los propios olores, al final estas cosas se descubren porque son el propio entorno cercano, los vecinos los que dicen, oiga, huele mal, ni siquiera no vemos a nuestro vecino, que también sería algo que preguntarnos, sino, bueno, pues hay un malestar, hay bichos, hay malos olores y esto es lo que acaba descubriendo estas... La noticia no especifica si efectivamente fue para esta razón, que yo la verdad es que creo que todos estamos de acuerdo con Carlos Capa, con toda probabilidad si consiguieron entrar en la casa, la policía fue porque alguien les había alertado, ¿no? Porque no sería gratuito que la policía pasara por allí. Insisto, desde luego, que tenemos muy poca información y juzgan a un yihadista español que trató de entrar en el ejército para tener formación militar. El acusado fue detenido en Zaragoza, concretamente en octubre de 2022, cuando se preparaba para viajar a una zona conocida como Sham, territorio que comprende zonas de Siria y también de Irak, para lo que contaba ya con un billete de avión destinado a Turquía, según relata el fiscal en sus conclusiones provisionales. La verdad es que una vez más nos tenemos que echar las manos en la cabeza de cómo está el asunto para que alguien se tenga que meter en grupos de este tipo o de este calibre y aprender sobre todo formación militar para atentar en situaciones de estas en un grupo como el DAES, porque además decía que era del DAES, o sea, la situación es escabrosa, es muy preocupante, muy preocupante con el tema de este tipo de gente y veremos a ver cómo escapamos, pero... Bueno, además de yihadista, lo que sería tonto, también evidentemente los servicios de información del Estado, de las Fuerzas Armadas, bueno, pues no dejan a cualquiera extraer. Hay una investigación, lógicamente, y cuando hay, en fin, una evidencia prácticamente a ojos casi de cualquiera, por su procedencia, por su trayectoria, por su falta de antecedentes sociales, de relación y tal, pues levanta sospechas. Entonces, no sé si debería pretender que le iban a dar un manual de bombas y un campo de entrenamiento solo por echar una instancia, pero bueno, ciertamente es un elemento muy preocupante. Afortunadamente, pues creo que nuestras fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia pues son muy eficientes, ¿no?, en la detección preventiva o previa o precoz, ¿no?, en estas situaciones. Como decíamos, fue detenido por la Guardia Civil cuando se preparaba ya para viajar a esta zona para lo que contaba con este billete de avión con destino a Turquía. La zona, vuelvo a repetir, que es conocida como Xiam, para unirse físicamente al Daesh, contactó a través de internet con un individuo que, bueno, respondía a un nick concreto, que terminaba en Al-Andalus, algo así como Tavasul Saft Al-Andalus, a quien el 4 de julio de 2022 le trasladó su interés por hacer lo que ellos llaman el viaje, ¿no? Sí, además fue, según dice la noticia, por un grupo cerrado de Telegram, parece ser, y luego aparte… Otra vez Telegram, mira. Sí, además eso ponía la noticia, por un grupo de Telegram cerrado entre ellos, evidentemente, y encima este elemento, por lo visto, estaba aprendiendo a preparar explosivos. O sea, no es moco de pavo, no es decir que es que estuviera aprendiendo a disparar ni estuviera aprendiendo a tirar a la diana. Estaba aprendiendo nada menos que explosivos y bastante… Y tenía un manual bastante interesante y amplio sobre conocimientos de explosivos que estaba adquiriendo en el ejército. O sea, que un ejemplar piden, de hecho, 12 años de prisión, parece ser, según la noticia, y la verdad es que volvemos a lo mismo de siempre. La situación en la que, señores, o nos rasgamos las vestiduras o veremos cómo escapamos. Bueno, la verdad es que ese caso probablemente de querer y no poder, ¿no?, de al final jugar con cosas en las que no es fácil. Yo recomendaría a cualquiera, oiga, mire, de verdad, Internet no es una pantalla en la que uno se mira y no le mira a nadie. Y si usted pone poner bombas, no se preocupe que hay alguien que va a saber que usted ha puesto poner bombas. Entonces, no es tan sencillo, afortunadamente, ¿no? Pero, bueno, el riesgo de que algún iluminado con desprecio absoluto a su vida o a la de otros nos ponga riesgo, pues no es banal tampoco. Ahora vamos a profundizar en esta noticia enseguida con Fernando Sancho. En cualquier caso, lo comentaba, al finalizar el sumario del programa, estamos en estos momentos, al parecer, amenazados. Sí, hay un alemán. Bueno, estamos en un alemán terrorista 4 desde hace tiempo, ¿no? Sí, pero quiero preguntar de manera muy concreta, hoy toda la prensa se hace eco de esta amenaza terrorista en Madrid, del grupo yihadista Estado Islámico, que ha amenazado con perpetrar atentados terroristas durante los partidos de la Liga de Campeones. Bueno, pero, a ver, el miedo es la mejor arma que tiene quien quiere destruir la sociedad, la democracia y el Estado de Derecho. Tú generas miedo y entonces la sociedad se retrae, no hace las cosas que debe hacer en un Estado de libertad. Debemos superar el miedo, la precaución, la actuación de las fuerzas de seguridad. Nadie está exento, el riesgo cero no existe, ni siquiera cuando salimos a la calle. Podemos tener mucha precaución, pero si alguien pierde los frenos nos puede llevar por delante, ¿no? Pero tenemos, yo creo que tenemos unas buenas medidas preventivas, pero, en fin, siempre puede pasar algo. El riesgo cero no existe. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Encantados todos de tenerte en el estudio, pues, al hilo de esta noticia que hemos estado comentando y cuyo análisis ahora esperamos de ti, pues, estamos comentando esta alerta, ¿no? Este, esta amenaza del terrorismo islámico para hoy en Madrid y que tiene que ver con el deporte, ¿no? Con el campeonato de, con la Liga de Campeones, efectivamente, que sé tan poquito yo de fútbol que me estaba liando. Y no es menos cierto, además, que recordamos atentados paralelos o tomando como referencia eventos deportivos, no solamente del mundo islamista, sino también recordamos algunos atentados de la propia ETA, ¿no? Sí, sí, bueno, el mundo del fútbol siempre ha tenido, aparte de las acciones de los hooligans y de los fans enloquecidos, ¿verdad? Porque yo creo que he viajado mucho con, bueno, pues, a eventos deportivos como profesional, porque estuve durante años dedicado a lo que era la información deportiva, siguiendo al Real Zaragoza, incluso a la selección española, te puedo decir que he visto a hinchas ingleses, hinchas holandeses, por ahí, por el mundo, ¿no? En acción y he visto cosas verdaderamente terroríficas, pero bueno, es otra historia. Sí, sí, es tremendo. Hoy teníamos esta noticia preparada desde el día unos días y de pronto hoy nos ha sorprendido esta amenaza de atentado. La amenaza, la amenaza hacia un... Es una forma de publicidad porque la Champions League, pues posiblemente ahora mismo, entre todos los partidos que se están jugando en cuartos de final, pues posiblemente estén ahí el foco de millones y millones y millones, muchísimas millones de personas en el mundo que están puestos sus ojos, su foco allí. Es decir, que sería algo, pues a un nivel de cualquier tipo de atentado, cualquier tipo de acción en un estadio de este tipo, sería algo con una trascendencia hacia sus pretensiones propagandística enorme, ¿no? Estoy segura de que eso no se va a cumplir y confío, no es que confíe yo en el ministro de Interior exactamente, pero yo le he dicho muchas veces que creo en los milagros. Así que vamos a ver si efectivamente hay un buen escudo, ¿no? Que entiendo que sí, la prensa también recoge el enorme despliegue de policía ante esta circunstancia y de medidas de seguridad. En cualquier caso, decía Fernando, que nos ha sorprendido, ¿verdad?, esta noticia de un yihadista español sobre la que hemos estado comentando anteriormente, que buscamos un análisis más profundo. Llama la atención, ¿no? Cómo alguien de pronto por internet, como decía Carlos Capa, se cree que es invisible, porque esta persona se ofrecía, o sea, estaba requiriendo esa formación en Siria a través de internet, como cuando yo pido al supermercado que me suban la compra. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hay que dar las gracias a las fuerzas de seguridad. Yo creo que en este caso ha sido la Guardia Civil y sobre todo los departamentos, es decir, las divisiones o la… en fin, yo creo que se puede expresar así los departamentos específicos que siguen precisamente a toda esta forma de reclutamiento y de captación de yihadistas a través de internet, a través de las redes, a través de determinados programas. Yo creo que la cualificación en este sentido, en este terreno, en lo que es el mundo incluso de la dark web, ¿no? O sea, es el mundo que nosotros, a lo mejor los usuarios más habituales, desconocemos, pero que las fuerzas de seguridad, afortunadamente, están controlando a diario. Es decir, aquí el tema es que hay que agradecer, insisto, a las fuerzas de seguridad. Sobre todo la Guardia Civil tiene profesionales extraordinariamente cualificados, estamos muy preparados en detectar cualquier tipo de movimiento que se está produciendo en diferentes programas, en diferentes apps, en redes sociales, en general en toda la red, en internet, porque es un elemento en que cualquier persona, digamos, predispuesta por lo que sea, por unas circunstancias que pueden ser diferentes en cada caso, pero, bueno, pues siempre tienes un porcentaje X de personas que todos estos terroristas y de estas organizaciones como el DAES, era en este caso, pues llegan a generar interés y llegan a reclutar. Entonces, esto que ha pasado en Zaragoza, gracias a esa intervención, ya digo, en este caso de la Guardia Civil, que es la que ha certificado, pues todos estos pasos que iba dando y que al final concluyó en su detención cuando se disponía a viajar precisamente a esa zona entre Irak y Turquía, creo que era, ¿no? Pues precisamente este tipo de cualificación es la que nos está liberando de muchos de estos, bueno, que pueden ser lobos solitarios o que se pueden incorporar posteriormente, como en este caso, a la Yihad. Es decir, es una forma habitual, lamentablemente. En este caso, pues fue localizado, afortunadamente, y presentado ante el juez. Además, ha llegado un acuerdo con la Fiscalía. Y de los 12 años de petición fiscal iniciales, bueno, pues se ha quedado en seis. Ese ha sido el acuerdo en el que se ha llegado. Es decir, que ya, digamos que la sentencia está acordada por el pacto que ha llegado el acusado con la Fiscalía. Muchísimas gracias, Fernando Sancho, como siempre. Que tengas muy buena noche. Un abrazo. Gracias, enorme para ti. Vamos a hacer un alto en el camino, pero una pregunta. ¿Les gustaría quitarse de encima esos kilitos? Sí, los que impiden ponerse prendas que nos gustan muchísimo, pero que, caray, que por el motivo que sea, y el motivo es que hemos engordado, pues no nos las podemos poner. Bueno, ¿te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Pues Nature House te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, dos, ¿eh? Podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acudir a tu centro Nature House más cercano. Hacemos ese alto en el camino, pero ojo, que la huella del crimen acaba de empezar. Nos queda a lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo, pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío, no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel & Spa Tenemos esta segunda parte del programa Fuertes. Bueno, yo no sé si les voy a narrar un suceso de corte laboral. A juicio, la acusada de cortarle el pene a su jefe ha sucedido en San Andreu de la Barca. Y el juicio ha comenzado hoy. Que como ha sido, bueno, le estaba practicando una felación en un bar de San Andreu de la Barca. En el juicio, la Fiscalía reclamará una condena de 10 años de cárcel por un presunto delito de mutilación genital. Mientras que en el escrito de acusación, la fiscal también reclama imponerle una orden de alejamiento de la víctima de 250 metros durante 10 años. Ambos habían mantenido una relación durante los últimos cuatro años. Y la noche del 31 de mayo, la mujer convenció al jefe para que cenaran juntos en el bar donde trabajaban. Y a partir de ahí sucedió todo. Bueno, es un caso de estos escabrosos, podríamos decir, ¿no? Bueno, podemos quitar la sonrisa. O sea, un poco sordidos. No, no, desde luego no tiene ninguna gracia. Pero no podemos evitar. Me pongo en la piel de la víctima y desde luego, pues... No, no te reirías, ¿eh? No, no me reiría ni me río. Pero bueno, lo cierto es que es un caso que aparte de ser un poco sólido, tiene ese contexto que muy bien nos decía, nos decía María José, no estamos hablando de una violación ni de una agresión, sino de una convivencia, de una mujer que le incita, según parece. Según la noticia. Según la noticia y según la realidad, porque en realidad ha confesado, ha aceptado una sentencia de conformidad con una pena de siete años. O sea, la culpabilidad no es presunta, ya es efectiva, ¿no? Una indemnización de 250 mil euros que ha sido la resolución final del caso. O sea, que lo hizo de esa manera es así. No había ningún tipo de agresión previa. Ahora, la verdad, pues hay que ser un poco retorcido y un poco siniestro, ¿no? Algún tipo de rencor habría, pero hombre, hay otras maneras de arreglarlo sin risas. Bueno, no hemos podido evitar esbozar una sonrisa, aunque verdaderamente no tiene, pero ni la más mínima gracia, verdad, que a alguien le corten el pene de esta manera, que supongo que, permítanme, creo que fue sorpresivo, ¿no? Sorpresivo y, a ver, o sea, da sonrisa bolosa o mismo, es algo sarcástica, pero, o sea, yo no sé, hay que estar muy mal para hacer eso. Es un tipo 50 sombras de gripe, era lo bestia. Bueno, tremendo, tremendo la siguiente noticia. Un magrebí que violó a una chica de 14 años ha visto reducida su pena. Venga, otra más de la patochada de Irene Montero. Ven reducida su pena por la basura de ley del sí es sí. Esta panda de feministas que llevaron a la muerte el 8 de marzo de 2020 a tantas mujeres intentando jalearlas a que fueran muy feministas. Sí, estas son las feministas, a estas me refiero. También a las mismas feministas que van progresando en sus carreras y haciendo negocio por ser las señoras de. Bueno, pues esa panda de alerdas están detrás de la ley del sí es sí. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado María José de estar contigo, con tus colaboradores y sobre todo con la gente que te sigue, que es mucha y es gente muy interesante. Muchísimas gracias. En primer lugar, permíteme que te pregunte, tienes muy buen aspecto, ¿cómo sigues? Estupendamente porque habías tenido ahí un problemilla. He estado un mes con conjuntivitis, se me ven los ojos muy pequeños, nunca los he tenido grandes, pero ahora los tengo más pequeños. Solo un poquito. Sí, se me lesionó con úlcera las dos córneas. Con lo cual he estado un mes sin poder hablar, sin poder estar contigo, sin poder viajar. Bueno, ayer fui a Valladolid, hice una conferencia en el ayuntamiento, pero la letra era hipergrande, era XXL. Y bueno, aprendí que el ser humano, pues lo que sabemos desde el COVID, somos muy vulnerables en cuanto te falla uno de los sentidos, en este caso la vista. Pero me ha servido Mere José para algo muy importante, escuchar. Habré escuchado 60 conferencias, 70 conferencias, de una hora a una. Y he aprendido mucho. He oído conferencias, por ejemplo, del Quijote, que es un tema que a mí me apasiona. Por ejemplo, de Julián Marías. ¡Guau! ¡Qué conferencia! ¡Qué conferencia! ¡Qué excelente! O sea, desde la primera palabra a la última es inmejorable. Pero he oído otra gente que habla, que da conferencias, y mi impresión, mi impresión, es que no saben nada. Es más, hay que tener que hablar del Quijote y yo tengo cosas de que lo haya leído. Entonces, me parece que ese es el ser humano. Sí, farsantes. Es el ser humano. Desde el Quijote, capaz de la excelencia, al más vulgar, al más farsante. Farsantes y vagos. ¿Y vagos? Porque tú puedes ser un farsante, pero convencido. Y te lo preparas de tal manera, o sea, le pones tanto interés, le echas tanto tiempo y tanto esfuerzo, que al final serás un farsante. Pero la gente no se da cuenta. Farsante y vagos. Es que fíjate, este tema que hablas, es muy importante, de la psicología forense, que es el de la verdad, el de la credibilidad, el de qué es creíble, qué no lo es, cuándo uno miente, qué es lo facticio, qué es lo ficticio, cuando uno cree que miente pero no lo está haciendo y viceversa. Este es un tema de debate interesantísimo. Cuando la gente tiene un accidente de tráfico, al año cuenta una historia que no se parece tanto a la que contó hace un año, aunque él quiere recordar que lo cuenta exactamente igual. Por lo tanto, a veces es terrible, pero los testigos cometen errores. No voluntarios, no con ganas de dañar a nadie, sino porque el ser humano muchas veces comete errores. Y ya dijo un sabio en el ámbito de la criminología que quitando una pistola humeante, lo que más cree un juez o un jurado es a un testigo. Y muchas veces el testigo se equivoca. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta, pongamos por lo menos algunas aseveraciones en interrogantes. Vamos a recordar que en la sentencia de la Sala Civil y Penal, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como les comentaba en el sumario del programa, se declara como hechos probados que en la madrugada del 19 de septiembre de 2019, el acusado, este magrebí, acudió al domicilio de esta muchacha Karim en busca y captura en esta causa con quien convivía, acompañado de otro individuo que no ha sido identificado y de la víctima, que entonces contaba con 14 añitos. La menor, al parecer, decidió quedarse en la vivienda porque no tenía otro lugar en el que dormir, ya que se había escapado de casa de sus padres. La verdad es que el cuerpo de la noticia, el titular era este magrebí, que ha visto cómo se reducía la pena por esa basura de ley del sí es sí, de 8 a 6 años, pero el cuerpo de la noticia es tremendo. Una muchacha que se queda con su violador porque no tiene dónde ir a dormir. ¿Pero qué es esto, Javier? Bueno, yo creo que a veces la gente tenemos vidas paralelas. Sí, yo vivo en una ciudad que es Madrid, pero yo me desenvuelvo con un tipo de gente y a veces cuando uno conoce otras realidades dices, ¿son ciertas? Y la respuesta es sí. Y a veces aquí en María José se genera un tema que es muy complicado, que es el de las relaciones tóxicas, de dependencia equívoca, de lo que te admito y lo que no. Por desgracia, por desgracia, muchas veces hablamos de gente del norte de África como abusadores sexuales. Bueno, esto no lo hacemos con los chinos, ni lo hacemos con los suecos, por lo tanto hay que ver qué cultura es de donde vienen, qué machismo es el que traen, qué realidades se mueven en nuestra sociedad. Y luego otro mundo que es el suyo, el de su propio entorno, el del silencio, el de lo que está callado. Es decir, España va avanzando y mucho, en muchos aspectos jurídicos, sociales, y damos por hecho que esto es así en todo el mundo, pero no lo es. Como en el mundo de la religión, o de la fe, o de la espiritualidad, o de ser agnóstico, o ser ateo, es algo muy propio de Francia, de España, pero lo es en otros países, lo es realmente en países islámicos. Por lo tanto, no demos por hecho que nuestro mundo es el mundo, que la concepción que nosotros tenemos es la de los demás, que todo varón que viene de todos los países del mundo entiende que una magistrada, una juez, es mujer. No lo demos por hecho, porque llevaremos a graves errores. Y claro, ahí entramos en entornos difíciles de discriminar qué está bien, qué está mal, qué fue lo real, a quién llevamos a prisión, a quién protegemos por ser una menor, qué familias podrían acoger a este tipo de chico, si hemos de devolverlo a su propio país, sin olvidar que al fondo, pero no muy lejos, está un mundo político muy complejo, de geopolítica española que hace difícil a veces reaccionar correctamente, entre otras cosas, porque España sí firmó y confirmó, ratificó la Convención de Derechos del Niño. Pues querido, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por ese libro, La Vida Íntima, que sigue vendiéndose, permíteme la expresión madrileña, como churros. Como churros, me parece una muy buena expresión. El otro día me decía Jorjito, Jorjito es mi nieto, tiene dos años, y decía, churros sí, porra no. Digo, genial. Churros sí, porra no. Me encanta. Qué gracioso. Un abrazo. Un abrazo, muy fuerte, que nos veamos, mejor dicho, que nos veamos pronto, y que sigas con este magnífico programa, y hablando con el corazón en las manos, que es algo que te caracteriza. Muchas gracias. Qué amable, muchísimas gracias Javier, por tu afecto. Qué amable. Bueno, pues ahí tenemos... Sí, bueno, este caso en el que, y haciendo como tú siempre haces, bandera de este servicio público, que quiere contribuir este programa. El que compartimos todos, Carlos. Todos lo compartimos. Oiga, de verdad, no creamos que nuestros hijos adolescentes, ya son maduros, no, en fin, ese entorno familiar es muy importante, porque yo me quedo en la segunda parte. Hay unos miserables, unos desgraciados, que abusan de una menor, pero me parece más terrible que tenga que volver otra vez. Porque no tiene dónde ir. Porque no tiene dónde ir, probablemente por miedo, no por rechazo familiar de que no le dejen volver a su hogar. A ver, 14 años. 14 años. Esa edad tan difícil. Cuidemos un poco, cuidemos un poco esto, porque da estas circunstancias. ¿Qué noticia más fea? No solamente, efectivamente, por ese magrebí que ha violado a esta niña de 14 años y que, bueno, va a haber reducida su pena, sino por la vida, ¿no? Que hay detrás de esta criatura de 14 años. Una adolescente, casi una preadolescente. Sí, bueno, serían los 12 años, pero con 14 años... Con secuelas. Qué penita. Le va a quedar, evidentemente, gracias una vez más a la gran gestión de la política del sí es sí y de quienes la crearon, que, bueno, es lo de siempre. Nos tenemos que controlar porque, por no decir lo que de verdad pensamos, pero es de vergüenza. Es de vergüenza que, además, lo dice la noticia, encima de las personas que no comen jamón. O sea, volvemos a lo mismo de siempre. Es el debate de todos los días ahí fuera. Es penoso, de verdad. Bueno, Juan Cazado, cuando violaba a una mujer que estaba inconsciente. No sé si, Carlos Capa, estabas cuando hablamos, vimos un vídeo que nos llamó poderosamente la atención donde se veía a un pobre hombre inconsciente y dos personas que se acercaban, en principio, una pensaba que iban a ayudarle, lógicamente, pues no, craso, error, porque a lo que iban era a sacarle la cartera. Bueno, pues como nuestra capacidad de sorpresa, no sé, yo creo que está ya desbordada, pero siempre se puede más. Ahora nos enteramos de que un individuo en la misma circunstancia no es que robara a la mujer, es que la violó, Carlos. Bueno, es tremendo y recupero esa reflexión del maestro Javier Urra, del gran Javier Urra, de que tenemos que ser conscientes de los entornos en los que determinadas personas viven, han vivido y su cultura. Es decir, ese instinto de protección, de civilización, de respeto, de respeto a la ley, a las normas, que nos parece tan normal, pues en otras culturas no es tan normal. Primero es una mujer, con lo cual ni siquiera es una persona, puede ser un objeto, algo así, y además si no se puede defender, pues hombre, a mí qué más me da, es terrible, en plena calle, a las 12 de la tarde, si conocen ustedes Madrid, es una zona de lo más concurrido y de lo más movido. ¿Me permites? Vamos a comentar a los oyentes, es en frente del Teatro Barceló, a ver, cómo podemos explicarlo, es el centro de Madrid, para que no conozca, es como, que puede estar de la Puerta del Sol, a un paseíto, a nada. A 300 metros de la Plaza de Colón, de la Plaza de Colón, imagínense, a 300 metros de la Gran Vía, 400 metros de la Gran Vía. Y el tío se pone a violar a una mujer que está inconsciente, la parte positiva naturalmente, es que la policía, pues puedo actuar de manera rápida, ¿no? Sí, claro, a ver, es que en un lugar tan evidente, pero eso te hace reflexionar, ¿qué nivel de desprecio, de falta de humanidad tiene esa cultura para pensar que es impune a alguien que está inconsciente en un lugar de lo más transitado, de lo más conocido y en el que obviamente hay una presencia policial más o menos frecuente, no va a pasar nada, es que es terrible, ¿no? Pensarlo. Ya saben que me gusta siempre que ustedes conozcan el origen de las personas que cometen delitos en España. El individuo que violó a las 12 y cuarto en un lugar de Madrid, pues la verdad es que muy conocido, muy en el centro de Madrid, es un ciudadano de Mali, tiene 41 años, lo siento, si hubiera sido de Tomelloso también lo habría dicho. El problema de esto es, volvemos al tema de siempre, radica en que son impunes, se creen impunes para hacer lo que les dé la real gana, pueden violar, pueden pegar, pueden robar, pueden hacer lo que les plazca, porque la ley les va a respaldar, entonces el problema de todo esto transciende en que habría que modificar la ley y cuando se hagan cosas de estas deportarlos directamente a su país de origen. Me parece de lujo las costumbres que tengas, chato o chata, estás en mi casa, estas son mis costumbres y si no las quieres ya sabes lo que tienes que hacer, te marchas, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gusta tengo otros. Al parecer los hechos ocurrieron cuando la víctima, una española, en este caso de 30 años, se encontraba, repito, se encontraba inconsciente en esta zona de Madrid. A ver, por una parte, pero claro, da exactamente igual los motivos porque estaba esta mujer inconsciente y llega el tipejo de Mali y la viola. Parece ser, podría ser, que fueran efectos del alcohol. Bueno, entonces lo que hay que hacer es llamar al Samur, oiga, encuentro a una persona que no se encuentra tal, que está inconsciente, vengan ustedes y extiendan. Lo que no haces es desolarla y violarla. El de Mali sí. El de Mali sí. Yo de hecho me encontré un caso particular viniendo a trabajar una noche en una discoteca, yo iba en el tren y alguien de fuera, de otro país, no era español, resulta que una chica iba, me imagino, borracha como fuera, intentó meter mano a esta persona, a la chica, y si no intervenimos dos personas más, Dios sabe cómo hubiera escapado eso. Luego, claro, le echamos del tren y éramos racistas. Ahí lo dejo. Los intervinientes pidieron la comisión del SAMUR que tras estabilizar a la víctima pues la trasladaron hasta el hospital 12 de octubre donde se practicó el protocolo para víctimas de agresiones sexuales y detienen a 11 inmigrantes. Insisto, son noticias de actualidad, yo dirijo un programa de actualidad y si el 80% de las noticias de delitos lo cometen extranjeros a lo mejor es que efectivamente tenemos un grave problema en España. Detienen 11 inmigrantes por fingir ser víctimas de violencia de género para obtener los papeles. Ha sucedido en Lérida, se trata de 10 mujeres y de un hombre, todos ellos de origen marroquí, investigados por denuncia falsa, simulación de delito, falsedad, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Lo que hacían estas mujeres era pagar a hombres con graves problemas económicos y de drogadicción para simular agresiones en plena calle y más tarde denunciarles como si fuesen sus parejas. Luego habrían obtenido la autorización de residencia temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales. Esto es una invasión. Bueno, lo hablábamos en el formidable programa que dirigiste el jueves pasado sobre esos casos supuestos o manifestamente falsos. Fue brutal ese programa que hicimos entre todos. Seguro que nos da oportunidad de retomar, pero son estas. Es decir, una ley que no se dirige... Para los telespectadores hablábamos de denuncias falsas en caso de violencia de género y más o menos decíamos que ni todos los hombres son satanas ni todas las mujeres son santas. Efectivamente, ¿no? Y teníamos siete o ocho casos que podrían haber sido setenta o ochenta sin ningún problema. El problema es que tenemos una ley que en vez de dirigirse o una práctica de la ley que en vez de dirigirse a proteger lo que tiene que proteger lo que hace es dar un espacio de impunidad y de cobertura para que pasen estas cosas. Hablábamos de esa famosa violencia administrativa que nadie entiende muy bien lo que es que dice oiga, yo he puesto una denuncia ¿es falsa? Sí. Ah, pero soy la primera en la lista para acceder a una plaza en el ayuntamiento. Ah, pongo una denuncia. Ah, ya tengo permiso de residencia. Miren, o sea, las leyes cuanto más precisas, exactas y eficaces sean para defender a la mujer a defender a combatir la violencia de género real todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando se usan para un fin perverso que entre otras cosas acaba no protegiendo o generando un espacio de mayor impunidad para esos delitos tenemos que hacernos dominar. Bueno, y es que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Además decían que estos elementos pasaban necesidades económicas y se dedicaban al tema de la droga también según la noticia. o sea, es que tiene valor el asunto. Aquí vale todo, aquí ya después de ver esto nos damos cuenta de que vale todo pero vale lo que no es legal, no lo que es legal porque que vayan de víctimas cuando tristemente hay de todo y hay víctimas de una situación y de otra y aquí se estén lucrando a consecuencia de cosas de estas demuestra demuestra cómo está la ley demuestra cómo está el país. La investigación se inició hace unos meses cuando la policía sospechó de la existencia de una trama dedicada a la obtención de documentación con denuncias falsas para simular insisto ser víctimas de violencia machista como comentaba Carlos Capa ahora mismo recordando el programa que realizábamos hace apenas siete días pues cualquiera de estos casos podían haber sido uno de los casos que tocamos en el programa. Los agentes registraron más de seis viviendas la mayoría de ellas en domicilios del Barri Antic de Barcelona San Andreu en fin diferentes zonas de Barcelona la investigación de la unidad de investigación de Sagría Pla de Las Garrigas sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones Carlos. Pues no no sería desde luego nada exótico o sorprendente que se produjera porque al final esto acaba convirtiéndose en un negocio instrumental oiga si que esto funciona yo le dirijo como determinadas ocupaciones como determinadas estafas ¿qué tengo que hacer para tener el permiso de residencia? Mire pues vaya usted diga que este señor era su pareja que le ha agredido psicológicamente porque claro aquí no hay prueba en final le dio una patada a un cubo de basura y probablemente nos encontraremos si la policía hace bien su trabajo que lo suele hacer bien pues con más casos de estos lo cual quitará de la circulación afortunadamente a este tipo de personajes que no contribuyen nada a la salud ciudadana. Pues nuevamente hacemos otro altito en el camino que van a tener unas sugerencias fantásticas pero la primera de esta tanda se la voy a dar yo la primera que hay que beber con muchísima moderación la segunda que si han tenido una noche larga con amigos con familiares con la pareja que se yo hay tantas oportunidades ¿verdad? de hacer una larga fiesta si han terminado cansados quizá con alguna copa de más estas cosas a veces suceden pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es volvemos enseguida con la recta final del programa con el cogollo de la lechuga de la lechuga de la lechuga La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. En Lérida, 11 mujeres inmigrantes deciden poner denuncias falsas a hombres. ¿Para qué? Pues para hacerse con los beneficios de ser una mujer maltratada en España. Hemos analizado el asunto, hemos tenido algunas impresiones de la mesa. Ahora vamos a buscar un análisis todavía más profundo con la abogada Polonia Castellanos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vaya situación que estamos viviendo. Nosotros hacíamos la semana pasada un programa especial sobre denuncias falsas de mujeres fingiendo ser víctimas de violencia de género. Quedamos impresionados, pero ya lo de hoy es brutal. Es que esta ley, al final lo que se está viendo es que están muriendo muchísimas mujeres, sí, porque a las que realmente tienen necesidad de protección no se las está protegiendo y en cambio se está protegiendo, entre comillas, a la picaresca, como estas 11 señoras de nacionalidad marroquí, que lo que hacían era dar dinero a personas de la calle, a vagabundos, para simular que las estaban maltratando, con eso poner una denuncia y conseguir permisos de residencia temporal y conseguir ayudas y conseguir subvenciones. Entonces, lo que está claro es que las leyes no funcionan, porque lo único que está sirviendo no es para que mueran menos mujeres, no es para que las mujeres maltratadas dejen de ser maltratadas, sino para que las que realmente no son maltratadas se estén aprovechando de todo esto mientras siguen muriendo más mujeres. Entonces, lo que es lógico y lo que estamos viendo, al margen de ideologías, al margen de cómo nos podamos posicionar, es que estas leyes no funcionan. Además, es que es absolutamente perverso, porque además se mantienen. Errar, lo hemos dicho muchas veces, querida Polonia, errar es humano, todo el mundo nos podemos equivocar, pero perseverar es absolutamente diabólico. O sea, ¿qué hay que hacer con estas leyes para que se den cuenta que es absolutamente inviable, que han sido torpes, incapaces y que al menos que ratifiquen? O sea, ¿esto es terrible? Pues evidentemente que lo que hay que hacer es derogar estas leyes. Lo que pasa es que tiene su complicación, porque se ha creado una red clientelar que es tremenda. Porque estas señoras, no solo son estas 11 señoras de nacionalidad marroquí que han estafado con estas leyes, están por supuesto investigadas por organización criminal, por simulación de delito, por falsedad documental, etc. No es solo que hayan falseado y que hayan cometido todos estos delitos, es que automáticamente cuando hay una denuncia, aunque sea falsa, hay un condenado, que suele ser el hombre. Y lo que hay después es un curso contra la violencia de género que se da a estos hombres normalmente. Entonces, claro, la subvención que se está dando a las asociaciones que imparten estos cursos son cifras que se nos escapan de nuestros cálculos y de nuestras matemáticas. Vamos, son cifras tremendas. Entonces, el problema es que se está creando, aparte de que son injustas, que se está viendo que no sirven, es que se está creando una red clientelar tremenda. Y eso es tremendamente peligroso porque, a ver, ahora, si alguien con su sano juicio dice estas leyes hay que derogarlas, pues toda esta red clientelar se va a volver en contra porque es de donde tiene sus ingresos. Con independencia de que las denuncias sean falsas o no, que muchísimas son falsas, es que cada vez que hay una denuncia por malos tratos, hay una asociación, un chiringuito que cobra por dar estos cursos. Pues no se puede explicar mejor, la verdad, Polonia Castellanos, como siempre, muchísimas gracias por atender este, tu programa. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Dar cursos para cosas de estas es que, ya me raro, en un país normal las darían para aprender un oficio o para otro tipo de cosas, pero para cosas de estas... No, es cierto que alrededor de todo esto se ha generado, en algunos casos probablemente con una sana intención, pero en otros muchos con una intención instrumental de hacer negocio, pues ese negocio, de ser monitor de cualquier cosa en la que no se sabe exactamente para qué, vale, pero bueno, que pagamos con esas subvenciones, cuando es mucho más eficaz, una eficaz acción policial, una acción judicial seria y eficiente, y el peso de la ley contra quien quiera abusar de los recursos del Estado en propio beneficio. Claro, de esto no nos hemos enterado, pero inevitablemente, y desde que estoy al frente de este programa, aparte de ser una experiencia fabulosa, pues la verdad es que le doy varias vueltas a las cosas, sobre todo que tienen que ver con los sucesos. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Porque el otro día decíamos en ese estupendo programa sobre las denuncias falsas del jueves pasado que dirigiste, que casi hay dos millones de personas en un registro de violencia de género, en un país de 40. Oiga, pero de verdad usted vive en una comunidad de vecinos, va a trabajar, va a hacer la compra, y se cree que uno de cada 20 personas que está haciendo la cora en la pescadería es un maltratador, hombre, en fin, algo no funciona. Yo conozco el caso de un pescadero en un centro comercial, le dijo guapa a una mujer, automáticamente le denunció por violencia de género, y le ha dicho guapa. Si le llega a pedir el número de cuenta, ya se arma la de Dios. Pero sobre todo tenemos que insistir, ¿no? Es decir, cualquiera que se sienta efectivamente en peligro o que considere que realmente tiene un maltrato, por supuesto que acude a las autoridades. No queremos en ningún caso hacer de menos un problema. Pero el problema está en que después de años y años, si no recuerdo mal, 16, de vigencia de una ley, ni un solo año bajan las víctimas mortales. Cada año hay 50, 52, 53, 54, 52, 53, 54. Cada año suben las denuncias, cada año suben... Algo estamos haciendo mal, eso se ve. Y por más dinero que le des al Ministerio de Igualdad, que además el otro día Javier Rodrigo Verdad ha leído en mi comentario que tenía las cifras danzando, y dice, pues mira, concretamente y verdaderamente unas cantidades monumentales. Uno de los ministerios que tiene una mayor dotación económica, no lo sé, en qué lo invierta en estas chavalas. La verdad. Sí, no, no, no. Es decir, recursos los que hagan falta, pero para conseguir un objetivo. Que no haya ni una sola mujer muerta, ni una sola mujer agredida. Que exista para eso, no para que sigamos igual gastando dinero sin que parezca que esos resultados sean visibles. Y hacer un poco de seguimiento, porque claro, nosotros hoy estamos denunciando a 11 inmigrantes marroquíes, concretamente, que están sacándole, están sangrándonos, sacándonos el dinero a los españoles, porque las señoras fingen que tienen un problema de violencia de género, y así el país de los tontos, que es España, pues ya les soluciona la vida. Que digo yo, que cuantos no nos estamos comiendo, además de lo que hoy estamos denunciando. Señores, porque claro, de esto nos hemos enterado, pero en este país la gente se entera de pocas cosas. Así que debe haber muchas inmigrantes inventándose violencia de género para que los tontos de los españoles, ¿verdad? Pues le demos lo que no tienen en su país. Esto es racismo. A mí como si me llaman sexadora de pollos. Esto también lo adelanto. Pero no, señores, eso es no querer que tomen el pelo ni a los españoles ni a España. Inmigración sí, decente, no delincuentes, no gentuza. La gentuza a su país. Es un debate perdido. Es un debate perdido porque tristemente se va a seguir haciendo esto, no vamos a mejorar y como comentaba antes Carlos, en vez de coger y ir cada año mejorando, ir bajando estos índices de mujeres maltratadas y demás, se va subiendo o se queda igual. Algo mal estamos haciendo, pero es mejor destinar el dinero, pues ya sabemos todos, aquí al 8M, a tonterías varias y a despilfarrar. Como nos sobra, pues a despilfarrar. Desarticulando un grupo en Toledo, seguimos con inmigrantes, aquí hablamos de mafias, porque naturalmente todo lo que está sucediendo en España tiene que ver con un negocio multimillonario, que es el tráfico de personas. Luego viene el buenismo, la chorrada, las tonterías, luego ya, en fin, cosas que a mí verdaderamente me dan bastante igual. Pero fundamentalmente lo que hay es la trata de personas y luego pagamos nosotros. Y ellos por el camino probablemente mejor quedarse en casa. Es que hay que decir que no vengan a España, ya, de verdad. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. Bueno, hablamos de mafias, venimos recordando mujeres magrebíes que estafan a nuestro país fingiendo ser víctimas de violencia de género, magrebíes que violan, pero que la ley del sí es sí les acorta la pena, un tipo de mali que viola en Madrid a una mujer inconsciente. Bueno, esas pequeñas cosas que hace la población extranjera en nuestro país. Pues sí, desgraciadamente, igual que hay inmigrantes buenos en España, pues también hay inmigrantes que son delincuentes, ¿no? Y que vienen a nuestro país no precisamente a trabajar, sino más bien a delinquir y aprovecharse del buenismo de la justicia española con respecto a este tipo de delincuentes. Y claro, detrás de todo esto, lo comentaba Raúl, discúlpame, detrás de todo esto hay una tremenda mafia, hay un tremendo negocio, porque aquí, al parecer, en este grupo, cobraban 16.000 euros a migrantes por introducirlos en España, que se pueden imaginar el drama que significa conseguir 16.000 euros, por Dios. Sí, sí, habéis articulado precisamente una banda formada por tres miembros de esta banda de delincuentes en dos municipios de la provincia de Toledo, que presuntamente estafaban a inmigrantes marroquíes con entre 12.000 y 16.000 euros, con la promesa falsa de que les darían de alta lección social, conseguirían un permiso de trabajo y un permiso de residencia temporal en diferentes empresas del sector agrícola en la provincia de Toledo y teóricamente habían estafado presuntamente a más de 100 marroquíes con un importe presuntamente de casi más de un millón de euros, que es lo que calcula la Guardia Civil. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y suponemos, claro, que, bueno, esta es una noticia que no llega desde Toledo, pero que ha buen seguro este tráfico de personas, especialmente por tu experiencia, Raúl, seguramente en la zona sur de España y, por supuesto, en Melilla y en Ceuta, pues, bueno, este tipo de comercio terrible, ¿no? Comercio de personas. Está a la orden del día, ¿no? Desgraciadamente, sobre todo en la zona sur de España que necesitan mano de obra muchas veces en el campo y recurren a mano de obra extranjera del Magreb, principalmente de países del norte de África, pues algunos vienen estafados con la falsa promesa de que les va a dar un trabajo, se aprovechan de ellos y lo peor de, claro, esta gente que al final ni ha podido trabajar, o sea, ahora mismo están en una situación de desamparo, lógicamente, incluso unos casos que han tenido que pedir un préstamo para pagar esta presunta, esta opción que la banda de delincuentes de la provincia de Toledo que ha sido detenida les exigían a los inmigrantes, con total que al final, desgraciadamente, pues esta gente se ha quedado sin trabajo, sin dar de la tercera social y encima con una deuda. Pobre gente, pobre gente, 16.000 euros, imagínense ahorrar 16.000 euros para dárselo a una mafia que finalmente se queda con el dinero, ni trabajas, y encima tienes desprotección y encima tienes que pagar ese dinero. El tema de la migración es evidentemente un drama, lo mires por donde lo mires. Muchísimas gracias Raúl, un saludo. Gracias a vosotros, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Por temas así es por lo que está el asunto como está, porque que haya gente que quiera venir aquí necesitada, hacer las cosas bien hechas y se aprovechen de ellas, llega un momento que le sale a uno el lado gañán y el lado malvado de todo esto. Entonces, luego pasa lo que pasa. Bueno, la trata de personas es una cosa absolutamente infame, que creo que nos duele a todos, porque es aprovecharse de la necesidad. Y la necesidad, como las fiestas, va por barrios. La hemos sufrido en este país, la sufren otros, y quien se quiera aprovechar además de esa necesidad vital prácticamente, bueno, pues son gente absolutamente despreciable. Pero despreciable. Y arranca el juicio, se lo comentábamos al inicio del programa, contra el acusado de asestar, no ni una ni dos, 52 puñaladas a su casera en León, de acuerdo con el relato recogido por la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, que previsiblemente elevará definitivas en la primera sesión del juicio. El acusado AMB, tenemos las siglas nada más, que residía de alquiler en un piso de la víctima, acudió en la tarde del 24 de marzo del año 2020 a la vivienda de esta, donde mantuvieron una conversación sobre el pago de rentas, que llevó a una discusión entre ambos, Carlos. Supongo que todos os habéis dado cuenta que ese 24 de marzo de 2020 estábamos confinados. No, no, estábamos confinados. Es verdad que la pandemia fue complicada y ese momento en el que uno no puede salir y puede deshacerbar determinado tipo de cosas. Hombre, eso es absolutamente justificable. Y que la economía se fue al garete. No, no, esto no justifica nada, por Dios. No, por supuesto. Pero es porque como se había ido a mantener una conversación con la casera, pues de pronto yo he pensado que también ha pasado, ¿no? Personas que no han podido pagar su alquiler, aunque tenían una buena previsión, pero ya en el 24 de marzo muchas personas ya entendían que era inevitable continuar. El gobierno puso determinadas medidas de protección para evitar ese cual. Sí, sí, las ha mantenido hasta ahora que algunos propietarios están que trinan, porque hay algunos tipos con una cara dura y se han aprovechado como en otras circunstancias de esas normas que están hechas para proteger una situación y que siempre hay algún listo que lo hace para decir, no, bueno, es que efectivamente... Es que han pasado cuatro años. Y que había personas que efectivamente no estaban en situación de necesidad, pero se aprovechaban de esas normas, como los famosos créditos, como la falta de actividad, bueno, como otras muchas cosas. En cualquier caso, nada justifica que uno pierda la vida por una renta o un alquiler. Bueno, es un caso que probablemente tiene esos requisitos que tiene el asesinato, una premeditación alevosía, porque uno cuando va y va con un cuchillo, en fin, pues hay una cierta cosa. Y claro, 53 puñaladas, salvo que la que la matara fuera la primera... 52, perdona. Que sea concretado. Que seamos concretos. Salvo que fuera la primera la que la matara, me gusta recordar esta máxima del derecho penal, porque si la primera fue la que la mató, los otros 52 no cuentan para la alevosía, en todo caso, enseñamiento con el cadáver. Cosa más tonta, ¿verdad? Qué interesante lo que nos está diciendo Carlos Capa, pero qué medida más tonta. O sea, si alguien asesta 56 puñaladas, ¿por qué la quiere dar? Pero si fue la primera la que la mató, las otras 51 no cuentan. Pero bueno, si no fue esa, evidentemente, cierto ensañamiento, sí que es una lástima que alguien pierda la vida. Por una cosa es verdad que a veces las personas en situación a lo mejor de tensión, de necesidad y tal, pues pierden la cabeza. Y hay que recordar que en la vida todo tiene remedio menos la muerte. No crucemos determinadas rayas, porque todo puede solucionarse de otra manera. Desde luego apuñalando a nadie no es la verdad. No, desde luego. El caso es que, como les decía, ese 24 de marzo del año 2020, sí, del año 2020, pues parece ser que la persona que asestó esas puñaladas se fue a ver a la casera. Esto es lo que le contábamos. Parece ser, y aquí llama la atención algo, parece ser que discutieron, empezó a subir de tono la conversación, y que entonces el agresor sacó una navaja del bolsillo. Es decir, iba preparado. Ustedes van con navajas en el bolsillo. Hay formas de limitación, es decir, si uno lleva un arma encima, será porque tiene intención de usarla, o de protegerse de otros, pero bueno, no parece que sea el caso. De largo de las armas se dice que si la llevas encima es para usarla, pero vuelvo a... Vamos a... Yo, bajo mi humildad de esta opinión, creo que hay formas de negociar las cosas mejores que liarte a puñaladas con alguien. O sea, yo me acuerdo cuando decían, la pandemia no va a hacer mejores personas. Nos han sacado los monstruos que llevamos dentro realmente. Todavía es... A veces hablamos como en la cárcel, y dicen, no, son pocos siete años de cárcel, oiga, pase usted tres noches en un calabozo, y me dice, si siete años son pocos o muchos, esto de las puñaladas es lo mismo, ¿no? Oiga, solo el esfuerzo físico que supone, y luego emocional, apuñar 52 veces a alguien... Es que ustedes cuenten. O sea, yo me lo represento mentalmente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, así, hasta 52. No, y que es un esfuerzo físico, No, claro, claro, me estoy cansando de yo. Que eso no es que te pincho, ¿no? Que no es cortar una manzana o decir que te voy a pinchar, como tú bien dices, que es que es un ensañamiento en todas reglas, porque si tú en la primera te la has cargado, ¿qué sentido tiene que 51 veces más sigas ahí? Porque te crees que va a resurgir o algo, como las películas, que se va a levantar el cadáver. O sea, creo que estamos perdiendo el norte definitivamente con algo así. Es tremendo porque el agresor, después de estas 52 puñaladas, el tipo se lavó las manos, porque, claro, tenía sangre en las manos, y el hombre decidió lavárselas en el lavabo. Eso sí, también agarró 3.000 euros que tenía la víctima en la casa. Hombre, ya puestos para tomar algo, ¿no? Es decir, ya después del ejercicio, el esfuerzo y el ejercicio, claro, Dice, bueno, es este tipo de personajes que realmente dices... pero que tiene en la cabeza. No pintan nada en la sociedad. No pintan nada. Ya dices, la rehabilitación siempre, pero digo, vamos a hablar. No es rehabilitación ni nada. Alguien que además de apuñalar 52 veces... Roba 3.000 euros. Dice, cuando me voy, por cierto, oye, para no ir manchado me voy a lavar y me llevo los 3.000 euros. algo no recompensa, sí, o sea, me la cargo. Y me voy a comer un churetón y una botella de Rioja, pues hombre, en fin. Queda feo. Dios mío. Les vamos a contar una historia, el misterio del fantasma de la mujer, mujer vestida de negro de la mujer vestida de negro, del hospital Carlos Haya. En la ciudad de Málaga se encuentra el hospital regional universitario Carlos Haya, un centro médico reconocido por su excelencia en la atención sanitaria. Sin embargo, verán, detrás de sus puertas imponentes y su reputación intachable, se esconde un fenómeno paranormal que ha desconcertado a pacientes, personal médico y visitantes durante décadas. Es el fantasma de una mujer vestida de negro que pasea por uno de los pasillos y se desvanece en la nada. Bueno, a ver, este es el típico caso, ¿verdad? Quien no habría ido a hablar de la mujer de la curva, del fantasma del pasillo. Vale, no te lo crees, ¿verdad, Carlos Capó? Bueno, yo en esto es como todo, es como la fe, en fin, lo dejo a las creencias de cada uno, pero sí recuerdo lo que me decía mi madre con esos miedos infantiles, ¿no? Que todos somos esos sustos, esas pesadillas, ¿no? Y decía, ha venido, me decía, mira hijo, de los que hay que tener miedo es de los vivos, que los muertos nunca te van a hacer nada. El caso es que el hospital Carlos Haya, construido en la década de 1950 e inaugurado en 1956, a pesar de lo que pueda creer Carlos Capa, ha sido testigo de innumerables historias y también de testimonios relacionados con su presunto fenómeno paranormal. El pasillo en cuestión, porque esta mujer vestida de negro aparece en un pasillo que está ubicado en la segunda planta, ha sido descrito como un lugar de apariencia tranquila durante el día, pero que adquiere una atmósfera inquietante al caer la noche. Según numerosos informes, que esta es la parte importante, el fantasma de esta mujer, vestida con un traje oscuro o negro, aparece deslizándose sin hacer ruido por el pasillo, como si estuviera en un estado de perpetua tristeza. Esto me recuerda mucho a un caso que mi abuelo en el otro mundo estará, me contaba de niño en el cortijo en el que él vivía en Almería. Hoy le dedicamos el programa a él por dejarnos esa anécdota que nos va a contar su niño. Pues un beso al cielo. Si es verdad que me contaba que el de niño, cuando estaba en la época de los mantequeros y demás con los menores, dicen que cuando un menor a lo mejor estaba rebelde, creo recordar que era así, algún dato me puede bailar, se iban corriendo por los cortijos, por los campos, y dice o contaba que apareció una mujer alta vestida de negro y que alguno cuando se chocaba con ella miraba para atrás y le preguntaba ¿qué haces aquí solo? Creo que era tal el susto que me parece que la criatura en cuestión aparecía en el cortijo y decía no vuelvo a salir, no vaya a ser que me encuentre con esta de Dios de noche. Claro, una mujer alta vestida de negro, siéndote un niño en un cortijo en Almería, en la época del... Pues mi abuelo nació en el 32, tú fíjate en la época cuando ya te digo, yo me la encuentro y me lo pienso. Apliquémonos lo de los gallegos, con las bellas, que existir no existe. Carlos, es que hay testimonios de este hospital, hospital Carlos Haya, he dicho capitán Haya yo anteriormente, estaba pensando en una calle de Madrid, le ruego por favor que me disculpen, porque estoy hablando de un hospital con enorme prestigio y yo le he cambiado el nombre así, o sea, pero se me ha metido en la cabeza esto, es una calle de Madrid. Las descripciones del fantasma, repito, hospital Carlos Haya, son sorprendentemente coherentes entre los diferentes testigos. Se dice que la mujer tiene el pelo oscuro recogido con un moño, que su rostro, aunque pálido y demacrado, parece reflejar una profunda melancolía. La figura etérea siempre camina lentamente, sin levantar los pies del suelo, como si estuviera suspendida en el aire. A medida que se acerca al final del pasillo, su forma se desvanece gradualmente, como si se disipara. El testimonio más notable sobre este enigmático fantasma, fíjense, proviene de una enfermera, que ha trabajado en el hospital Carlos Haya durante más de 20 años. Ella relató su encuentro con el espíritu en un pasillo solitario mientras realizaba su ronda nocturna. Era una noche tranquila de invierno, dice este testimonio. Cuando vi por primera vez a la mujer vestida de negro, dijo con una expresión de asombro en su rostro. Estaba caminando por el pasillo, prosigue este testimonio, llevando algo en la mano. ¿Puede ser un misal? Dice el testigo, la testigo en este caso. No emitía ningún sonido y su mirada estaba fija en el infinito. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda y antes de que pudiera reaccionar, desapareció sin dejar rastro. Bueno, yo voy a terminar, ya que estamos de dichos y cultura popular, con algo que también me decían en mi infancia. No sea supersticioso porque da mala suerte. ¡Ay, mira qué salida! No voy a ridiculizar en ningún caso, al contrario, ¿no? Mucho respeto. Cualquier cosa espiritual me merece mucho respeto. Bueno, a criterio de cada uno. Ahora, yo preferiría no encontrármela y por cierto, si tengo algún problema médico en Málaga, pediré que me lleven a otro hospital. Por favor, por aquello del que dirás... Por favor, que es muy prestigioso, ¿eh? Que el Carlos allá es muy prestigioso, por Dios, no quisiera yo de ninguna de las maneras. Pero es rigurosamente cierto, quiero decir, es cierto los relatos de los testimonios. No es que alguien ha ido corriendo la voz. No, no, es que estamos hablando de coetáneos, quienes han dado esta fe de lo que ha sucedido allí. Veinte años trabajando en un lugar, ¿verdad? Eso hay que vivirlo y verlo. Es fácil opinarlo, pero verlo es otra cosa. Bueno, y tú que conoces ese mundo, ¿cuántos testimonios de vigilantes, de seguridad, de personas, tal? ¿Cuántos hay? Yo conozco muchos que me lo relatan y dices, bueno, los atribuye, no sé, al cansancio, a las sombras, a los oídos, pero existen, existen. No, no es posible, pero la semana que viene. Tienes que contarnos esta anécdota la semana que viene. Nosotros nos vamos, pero antes permítanme recordarles que el colesterol es cosa mala, es cosa que puede afectar a nuestra salud. Hablo del colesterol malo, colesterol bueno, miel sobre hojuelas. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos, pues no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros casos, si podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad facilito, Divecol Forte de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches, querido Carlos Capa. Muchas gracias. Muy buenas noches, Miguel Romero. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Mañana regresamos. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso.